Hola gente de YouTube, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Herbal, y bueno, continuamos aquí en la ruta, bueno, no es donde nos habíamos quedado, si no estoy mal, yo me fui donde el laboratorio y mostramos el Pokémon al profesor Elm, si no estamos mal, así que debo de no tener ese Pokémon encima, muy bien, si no lo tengo. Vamos a continuar, así que teníamos que ir hacia arriba, después de haber derrotado también el gimnasio de Blanca. Tenemos una Pokémon. Si no estamos aquí, recorrí algo de esto, mientras estaba inspeccionando por ahí o algo, pues data que ya necesito otro Pokémon, ¿sabes? Mínimo uno o dos, si puede ser, a poder ser dos, pues data, no compro de repelentes, porque así soy de retrasado. Cuando se duerme, los Pokémon no pueden hacer nada. Yo te enseñaré el miedo que da eso. ¿Me vas a dormir? ¿Pedazo de carbón? ¿Pedazo de carbón? No creo que lo hagas. No, 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 otro día. Hoy no. Hoy no. Ni de broma, dones, no, dones. He perdido, qué pena. ¿Ah, sí? Por... Noob... Stern. Bueno, no debí de haber venido por aquí. Bunguri rojo. En una hora más puedo recoger de nuevo esto, pero supongo que en una hora ya estaré muy loco. Bunguri azul. Y Bunguri negro. Creo que aquí había Stoutlands, ¿no? Los... Ciervos estos nuevos. Bueno, no nuevos, los antiguos. Porque los nuevos eran los de la tercera. Los de la quinta, perdón. Venga, luchemos. Eh, aquí mis Pokémon. Un combatillo doble. Con las niñas gemelas Sattie y She... What? Maril... Y Maril. Marip y Maril. Pues... Voy mal contra más o menos el... Todo contra Maril. Maril, perdón. No hay parálisis. Uff. Me salvo algo. Lo mismo a los dos. Porque... ¿Exi? No ha sido tan difícil. No he subido. He perdido. He perdido. He perdido. He perdido. He perd... Ay, no. Mamá, que ya sé que me dejaste en el... El dinero donde el de la... El dinero. Los objetos compraste donde la tienda, ¿sí? Por favor. Por favor. Que necesite el otro... Ah, es combate doble otra vez. Aquí también. Creo. Por cual... Por favor que sea doble. Dudo mucho que sea doble. Tienes gracia y podremos llevarnos bien, pero no entres en... No esperes que me rinda. Pues sí, es doble. Qué extraño. Mira, mira. Tan joven y quieres enfrentarte a mí. Y tú tan retrasada y tan... ¿Cómo es que se está grabando acá? Siempre se me olvida. Por si acaso. Qué fable Jigglypuff. Qué asco. Pero dan asco porque son tan gordos los hijos de su... Vamos con todo al uno que se caiga y el otro ya caerá. Dasquito porque no me gustas. Muy bien. Mientras no se hipnosis. Muy bien. Correcto. Protege de los ataques físicos. Aquí tiene dos. Aquí tienen dos. Muy bien. Otra vez por el mismo, ¿no? Pues no lo mato. Creo. Pues no. No, no, de golpe es tres. Doble golpe. ¿En serio? ¿Al mismo? Y dejen de ser pesados. Madre mía. Cuatro. Le voy a dar el quinto. No, hombre. ¡Hombre! Hombre, faltaba más, ¿sabes? Vamos. Vamos, Coco. Tú puedes. Dale, dale con todo. Dale con todo. ¡Esa es! Muy bien. El ataque ha fallado. ¡Vamos! ¡Vamos! No sé si lo mato. ¡Se quedó un pece! No había objetivo, ya lo sé. Es que aguanta porque tiene la madrecita. ¿Por qué le quité tanto? No lo haces nada mal, ¿eh? Increíblemente fuerte. Par de cabronas. Se me las cogía las dos. Al mismo tiempo, cul... Ay, mi espina. Ay, pobrecito. Adiós. Oh, estamos en Ciudad Iris. Muy malo, muy malo. No, no, no. Este es el gimnasio de Morty, sí. Oh, oh. Tenemos un problemilla. No tenemos nada. ¿Con qué? Bueno, sí, ¿sabes? ¿Bill? Hola, Bill. Hola, soy Bill. ¿Y tú eres? Sara, ¿dices? ¿Sabes? Yo inventé el sistema de transferencia de Pokémon. Pero no lo desarrollé yo solo. Por ejemplo, ¿conoces la región de Juan? Allí vive una chica llamada Aradia. Aradia. Que mejoró el sistema de almacenamiento y hizo mucho más fácil de usar. Gracias a la colaboración de compañeros repartidos por todo el mundo. Los sistemas de transferencia y almacenamiento se han ido perfeccionando. Vaya, va siendo hora de que vuelva a Ciudad Trigal. Mis padres estarán preocupados por mí. Hasta otra. Muy bien. Estaba Bill aquí. Y yo no sé ni qué cojones estaba haciendo. Tenemos un problema. Porque tenemos el gimnasio aquí. No sé cómo. Las chicas kimono son hermosas. Tanto causan... Tanto cuando usan Pokémon, cuando danzan. Son unas bellezas. Ok. El logo de la furia. Ha sido visto un giardos rojo. Algo huele a chamusquina. Ok. Un shiny. Morty. El líder del gimnasio es muy bueno. Y sus Pokémon son muy fuertes. Muy mal. Espina me da esto. Muy mal. Muy mal. Muy mal. Muy mal. Muy mal. Muy mal. ¿Me das algo? Ah. ¿Vas de aventura con tus Pokémon? Buscar tesoros. Eso es... Eso sí que es una aventura. ¿Tengo razón o no? Pues sí, ¿no? Bien. ¿Entiendes el verdadero espíritu de una... De la aventura? Me gusta. Toma esto. Sahori. Por fin. Por aquí hay muchos objetos que no se ven tan fácilmente. Sujeta a Sahori firmemente y cuando el sonido sea más intenso, quiere decir... Que hay un objeto cerca. Es más fácil de usar mientras vas caminando. Ah sí. Dicen que hay muchos objetos en la torre quemada de ciudad. ¿Aquí está la torre quemada? ¿Aquí está la torre quemada? ¡Lol! Debe de estar aquí arriba. Pues sí, aquí está la torre quemada. Ok. Vamos a seguir buscando. A ver. Vamos a ver el Sahori. ¿Cuánto voy a llevar el planta vallas ahí? Por cierto. Por cierto. Ya recogí un par de estas. Tenía cinco. Ahora tengo cinco, pero guardadas. En total tengo siete. Más las dos plantadas. Más o menos. Bueno, unas ocho, ¿no? Sucedió cuando era joven. No, me darán nueve. Sí, nueve. El cielo se escureció de repente. Un enorme Pokémon estaba tapando el sol. Me pregunto... Me pregunto qué sería ese Pokémon mezcla de pájaro y dragón. ¿What? ¿Pájaro y dragón? ¿Existe un Pokémon tan grande si ex... ¿Tan grande? Si existe, debe de ser muy fuerte. Pues bueno, déjame decirte que existen Pokémon más grandes que esos. Pokémon como Dialga y Palkia, ¿no? Por cierto, esto tengo que usarlo así. Si no estoy mal aquí... Por aquí había un objeto, ¿no? O era... No sé si es aquí arriba. No. ¿Qué tenía? Es que... Ojo. Claro. Esas son las funcionalidades del... Del táctil, ¿no? Hay objetos por aquí arriba, ¿eh? Muy bien, hay un montón de objetos aquí escondidos. Pero no, aquí no hay nada. Me cabré un poco... Tengo que caminar así. Torre quemada. Un éter. Pues no, aquí ya no hay nada. ¿Este es de las chicas kimono? No, este es de las chicas kimono. ¿Habrá más cosillas por aquí? Pues había muchas cosas aquí escondidas. Nunca las había encontrado, en serio. No, en serio, jamás las había encontrado. ¿Y esto qué es? Punto de control de Corre Campana. Prohibido el paso sin cre... Oh, no puedo entrar. Oh, genial. Pues muy bien. ¿Y esto? ¿Hasta qué ruta nos dirige? ¿Puedo pasar? En el interior del monte mortero... En el interior del monte mortero... Hay un ambiente natural. Ten cuidado. No te pierdas. Monte mortero. Aquí es donde yo conseguí a Heracross. Garra umbría, lol. Aquí es donde yo conseguí a Heracross. Ay, no, 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 no. Caramba, qué desastre. Me ha llegado... Me ha llegado alguien por delante. Por ir disparado. ¿Te has hecho daño? Voy a darte esto como muestra de disculpas. No llores, eh. ¿Fuerza? Es fuerza. El Pokémon que sepa el movimiento podrá mover rocas que estorben en tu camino. Suena bien, ¿no? Con esto te ahorras muchos problemas cuando quieras subir montañas. Arturito, mira Arturito. El de Star Wars. Buenas noches. Soy Arturo. ¿Estás despierta? Mi tanguela está cada vez más fuerte. Justo como calculé. Por cierto, el otro día... Noqueamos a un Hot Hot salvaje. Estudiar funciona. Hasta luego. Pues muy bien. Compañero de look. Arturito. Es la broma estupide esa del Arturito, ¿sabes? No, me he equivocado. Quiero ver esto. ¿Cuánto dinero tengo? 10.000. Vamos por el objeto que nuestra madre gentilmente ha comprado por nosotros con nuestros ahorros, ¿sabes? Toma, un repe... Oh, qué genial. Es un objetazo. Objeto. Ah, me mandó otro. Chilán. Estos pueden ser los Pokecubes, ¿no? No sé dónde me dan la moneda de amuleto porque quisiera una moneda de amuleto. Gracias. ¿Haz tú? Me evolucionó en un Espeon. Pero Eevee de... Mi amigo evolucionó en Umbreon. No sé por qué los dos educamos a nuestro Eevee de la misma forma. Es que el uno lo evolucionó durante el día y el otro durante la noche. ¿Dónde hay un Eevee? Porque me apetecería tener un Pokémon de tipo eléctrico, ¿sabes? Y el Eevee no es muy mala idea. No es muy, muy mala idea, ¿eh? El Eevee, digo, el Jolteon. Es... No sé por qué las evoluciones de Eevee menos... La última, Ninfian. ¿Cómo se llama en español? Porque Ninfian es en japonés. Ni me acuerdo. Ni me acuerdo, ¿sabes? ¡Hombre! ¡Hombre, ustedes dos! Pero sí, sí nos va a pasar. ¡Morty! Está ahí Morty. ¡Ahora, Reticate! Un Reticatecito. ¡Hola! Auxin. Me llamo Auxin. Estoy detrás de la pista de un Pokémon llamado Suicom. Y tú eres Sara. Encantado de conocerte. He venido porque dicen que es... Aquí donde habita Suicom. Échale un vistazo a la sala de abajo por ese agujero que hay en el suelo. ¿Has visto a Suicom? Pero en cuanto baje ahí, correré a esconderse... Correré a esconderse en un abrir y cerrar de ojos. Y mira de lo que... De lo que he intentado veces. Ok, si no estoy mal... Aquí tenemos la visita de un gran amigo. Un amigo de un color de pelo bastante extravagante. ¿Es un cabrón? Ah no, mira. Ahí está parado el hijo de su chingada madre. Soy Morty, líder de gimnasio de Ciudad Iris. Ya que mi amigo Eusin ha venido a buscar a Suic... En búsqueda de Suicom, he decidido venirme con... Con él a estudiar esta torre. Circula una antigua leyenda por Ciudad Iris. Que describe a Suicom, Entei y Raikou. Como Pokémon legendarios. Como líder de gimnasio de Ciudad Iris, este debe de ser... Este es mi deber, averiguar más cosas sobre este tema. Pero... Pero dejarme en paz, hombre. Anda, hombre, que te den. ¡Hola! ¡Madre mía, que se está todo loco! Se da la vuelta... Al... ¡Fua! ¡Chris! ¡Oh! Eres tú. ¿Te recordarás que suelo convenir hasta aquí para... Atrapar por el Pokémon legendario? ¿Estás demostrando lo que vales? Lo tuyo no es más que la... ¿Qué palabrería? El Pokémon legendario será sólo para mí. Porque juré que sería el mejor... Entrenador de todos los tiempos. Tú tendrás que con... Contentarte con quedarte a la altura del Team Rocket. Ahora vamos a ver. El Team Rocket creó un Pokémon legendario. ¿Sabes? Es que no es cualquier cosa. ¡Ghastly! ¡Oh my God! ¡Ay no! Este tiene el... ¡Oh fuck! ¡Retrocede! ¡Retrocede! ¡O mátalo de un golpe! ¡Bien! ¡Great! ¡Magnamite! ¡Magnamite! ¡Vamos a empezar con las tactiquillas! De vez en cuando sirve, ¿sabes? ¡Vamos! No quiero que me paralice. Por favor. No sé por qué no le hago mucho daño. ¿Cuánto que me paraliza con esto? ¿Cuánto que me paraliza con esto? Vamos a ver. ¡Uf! Me salvé. Se ha hecho ahí las dos de ellos. Está muy bien. ¡Bailiff! Este tiene su fucking... Este... Síntesis. ¡Ay! ¡Qué síntesis que la apoya! ¡Hija de la madre que te trajo al mundo! Muy bien. Muy bien. Eso me graba. ¡Joder! Criticazo en la cara. ¡Toma ya! ¡A tomar por saco! Muy bien. Muy bien. ¡Brr! ¿Lo ves? Por eso menos me gusta enfrentarme a debulachos a la mínima. La que... ¿Qué más da? Jamás podrás atrapar a un Pokémon legendario. ¿Tú crees? A mí me dan Master Balls, no sé. No sé. ¿Sabes? ¡Hombre! Aquí tenemos un señor tragaldaba. Digo, un tragafuego. Voy a tratar de subir más un poquitín más de nivel. No te preocupes en absoluto. Nosotros los comefuegos conocemos mejor que nadie los peligros de las llamas. No sé si Magby está en esta versión o en cuál está. Porque realmente no lo recuerdo. ¿Qué versión estaba Magby? Oh, solo está en Platino. En Diamante, Perla y Platino. Koffing. Koffing. ¡Hombre! A veces estoy pensando aquí como... ¡Ay, un cofín! ¡Ugh! Esto es lo mismo de adelantos. ¡Un Growlithe! Ahora vamos a subir la 27. ¡Ah! 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 Fue muy bien. Adiós, pequeño Growlithe. No subirá mucho de nivel. O bueno, subiré nivel. Gracias por este combate tan ardiente. Mmm. Obo así. Es un tanto fogo así. ¡Hombre! Ajá. Hola. Vamos a pelear contra este. Practico mi alento de fuego en la torre quemada. Chicos, no intentéis esto en casa. Me saliste ahora consejero, ¿no? Charmeleon. Ajá. Ajá. ¿Cómo estás, Martis? Este vino de canto, entonces, ¿no? Fue uno de los privilegiados que les dieron un Pokémon inicial. ¡Aire afilado! Ajá. Ajá. Lo voy a olvidar por el impresionado. Ajá. Cuff, cuff Muy bien Te estás atorando No puedo agarrar eso Mamá, que ya sé que me estás mandando fetos Que no necesito que me lo repita siempre Muy bien, me voy a tener que Sí, sí, sí Que te estás gastando mi plata Cabrona Voy a tener que dar la vuelta Aquí creo que había magmars Si no estoy mal Si no estoy mal Pues data que tengo que hablar con Crobat, con Futuro Crobat, ¿cómo estás? Se siente atraído por lo que hay En la habitación de abajo Muy bien Adiós Vamos a ver qué hay en la habitación de abajo Vamos a la habitación de abajo Ya sabía que me iba a quedar bien ¿Has visto eso? Suicune ha salido corriendo como un rayo delante de mis narices Me ha pasado los diez Me ha pasado Los diez últimos años persiguiendo Y por fin he podido verlo de cerca Estoy alucinado Si no lo has visto De cualquier modo Es evidente que has llamado la atención de Suicune Las Pokémon legendarias de Ciudadiris Suelen acercarse a aquellas personas Que consideran lo bastante fuertes La próxima vez haré que tú Haré como tú Y me acercaré a Suicune con más decisión Bien, Sara Ya nos veremos Oh, gracias Inútil ¿Cómo pasó por ahí? Fue muy bien Le he dado por accidente La Le he dado por accidente La Está aquí arriba, ¿sabes? Aquí Estoy poniéndolo con el ratón como si me estuviesen viendo ¿Sabes? Vámonos de aquí A torre quemada Yo pensé que había Magmars aquí, pero No hay nada No entiendo por qué Porque no hay nada Eh, ¿y tú? Hace mucho tiempo cuando la torre quemada se incendió Tres Pokémon cuyo nombre nadie conoce Murieron abrazados por las llamas Pero un Pokémon de colores del arco iris Descendió del cielo y los resucitó Los habitantes de la ciudad se sintieron amenazados por el inmenso poder de tales Pokémon Y decidieron atacarlos Sin embargo, en lugar de contraatacar los Pokémon se sintieron defraudados por la actitud de los humanos Y abandonaron esta región por el mar Se trata de una leyenda de los líderes de gimnasio de Ciudad Iris Han ido transmitiendo de unos a otros Yo Yo también fui líder de gimnasio Hace mucho tiempo Jejejejeje Se supone Según lo que dicen por ahí Pero no sé yo Que estos Pokémon Son los tres Eves, ¿no? O sea, las tres evoluciones de Eves Vaporeon, Jolteon y Flareon Flareon, perdón Y que ellos se quemaron aquí Pero Flareon es de tipo fuego ¿Por qué se iba a quemar? No sé Pero bueno, lo vamos a ir dejando por aquí, gente Ya estamos en Ciudad Iris Ya recorremos la torre quemada Ya vimos a Suicun, Raikou y Entei El trío de perros legendarios Si no esté mal que se llaman así Porque los otros son las Aves Abdos, Maltres y Articuno Ya sigo, si no esté mal Así que nada Yo me despido Un saludo y nos vemos en el siguiente episodio de Pokémon Hairgold No se olviden de comentar Dale like al video Suscribirse al canal Si no están compartidos los videos Para seguir creciendo También seguirme en mis redes sociales Twitter y Facebook en la descripción Y nos veremos Hasta la próxima Chao Chau 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 ¡Gracias!